Vamos a ponernos de pie, vamos a poner este tiempo de alabanza y adoración en manos del Señor Padre te damos gracias por este tiempo Señor que tú nos permites venir a tu casa Señor y reunirnos Señor juntos y alabar y exaltar tu nombre Padre Ponemos este tiempo Señor de alabanza y adoración delante de ti Señor Espíritu Santo te pedimos que desciendas y nos toques a cada uno de nosotros Venimos delante de ti, de tu presencia y nos entregamos Señor delante de ti Llénanos Señor de tu espíritu Padre y permítanos tener un tiempo de comunión contigo Padre y de intimidad contigo En el nombre de Jesús te pedimos por las personas que vienen en camino Señor tú tráelas con bien Señor Y que tu palabra Señor sea plantada en nuestros corazones el día de hoy Padre Te damos gracias Señor por cada una de las familias que estamos aquí Señor En el nombre de Jesús, Amén Aquí estoy Vine a encontrarte Para ver Con gracia amor Y mientras Él ofenda a ti Solo me preguntaré ¿Qué más puedo hacer que adorar? Adorar Tú eres Dios Eres Señor Eres por quien yo vivo Eres Rey de todo Mi vida doy para adorar 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 Aquí estoy Aquí estoy En agradecerte Mi vida tú Cambiaste Tu vida de tu vida Tu vida dice por mi Tu vida dice por mi Tu hijo murió en la cruz por mi ¿Qué más puedo hacer que adorar, adorar? Tú eres Dios, eres Señor, eres por quien yo vivo Eres rey de todo, mi vida doy para adorar Tú eres Dios, eres Señor, eres por quien yo vivo Eres rey de todo, mi vida doy para adorar Adorar, adorar, adorar Tú eres Dios, eres Señor, eres por quien yo vivo Eres rey de todo, mi vida doy para adorar Adorar, eres Dios, eres Señor, eres por quien yo vivo Eres rey de todo, mi vida doy para adorar Adorar, adorar, adorar Adorar, adorar, adorar Este es un día feliz, Señor Vamos a alabarte y a bendecirte, Señor Que más canta en la historia Que rescató la muerte, derrotó Canta en lo que Cristo vive Hoy, 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 hoy De vida eterna, tú ganaste, oh Dios Grita en lo que Cristo vive hoy Vive hoy diapeliz, diapeliz, diapeliz La vas de mi maldad Oh Dios, diapeliz, diapeliz Jamás seré igual Por siempre me cambió Cuando estén en ese lugar Libre al fin de cara frente a ti Y yo soy vivo, eres Jesús Gozo y pasa y abra Que el dolor por fin terminará Celebrar que Cristo vive hoy Vive hoy Y oh, día feliz, día feliz Lavaste mi maldad Oh, día feliz, día feliz Jamás seré igual Oh, día feliz, día feliz Lavaste mi maldad Oh, día feliz, día feliz Jamás seré igual Oh, día feliz, día feliz Que glorioso día Que me salvaste Que me salvaste Y oh, día feliz, día feliz Lavaste mi maldad Oh, día feliz, día feliz Jamás seré igual Oh, día feliz, día feliz Oh, día feliz, día feliz Lavaste mi maldad Oh, día feliz, día feliz Jamás seré igual Por siempre me cambió Oh, día feliz, día feliz Por siempre me cambió Oh, día feliz Oh, día feliz, día feliz Señor, te pedimos Que tu mano es tu Espíritu Santo Señor Y que hagas ya ver Sobre nosotros Otro señor El cielo Y el cielo hoy Está cargado Van a cambiar Y oigo tu voz Y listo estoy Para danzar Sobre el desierto Lleno de fe Otra vez Otra vez Porque agua Viva Si amo Sol No me cuento En tu corazón Haz llover Con todo el mundo Te cantamos Haz llover Puedes oír La tierra cantar Haz llover Mi corazón Se viento A cantar Haz llover Haz llover Mi corazón Ha conseguido El tiempo otra vez Para soñar Y oigo tu voz Y listo estoy Y listo estoy Para danzar Sobre el desierto Y el cielo Y el cielo de fe Y el cielo de fe Hijo llover Hijo llover Porque agua viva Porque agua viva Seamos hoy Hijo llover ¡Gracias por ver el video! 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 Y es por ti, por tu amor que yo fui, eres digno Dios, tú eres digno Dios. Quiero bendecir tu nombre oh Dios, solo a ti te quiero agradar, quiero conmover tu corazón, bendirme solo a ti. Quiero bendecir. Quiero bendecir tu nombre oh Dios, solo a ti te quiero agradar. Quiero conmover tu corazón, bendirme solo a ti. Y es por ti, por tu amor que yo lo fui, eres digno Dios. Y es por ti, por tu amor creado fui. Eres digno Dios, eres digno Dios. Para adorarte a ti, para adorarte a ti, es que vivo yo. 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 Y es por ti, por tu amor creado fui. Eres digno Dios, eres digno Dios, y es por ti, por tu amor creado fui. Eres digno, eres digno Dios, gracias Señor porque nosotros hemos sido creados por ti Señor, para la alabanza de tu gloria dice tu palabra Señor. Vuelca tu corazón a Él, vuelca tu corazón a Él. Para adorarte a ti, para adorarte a ti, es que vivo yo. Vuelca tu corazón a Él, vuelca tu corazón a Él. Para adorarte a ti, para adorarte a ti, es que vivo yo. Vuelca tu corazón a Él. Vuelca tu corazón a Él. Y ante ti hoy me encuentro, en tu estrado me presento, tu esplendor me conquistó. Con tu paz me abrazas, me rodeas con tu gracia, tu amor me hindo y me acerco a ti. Te abro mi corazón a Él, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Y ya no hay temor, me rindo a ti, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Si me pierdo, tú me encuentras y levantas mi cabeza, puedo ver. Tu majestad, me refugio en tu presencia, me refugio en tu presencia, me cautiva tu belleza. Y ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Tu amor. Tu amor. Tu amor. ¿Por qué no le levantas tus brazos y le dices ahí al Señor? Tu amor. Tu amor. Tu amor. Y profundo amor que lava mi interior. Escucha mi amor, te necesito Dios. Y cantaré. Cantaré. Mi voz. Cantaré. Mi voz levantaré. Jesús, te buscaré. Tu rostro quiero ver. Tu amor que lava mi interior. Escucha mi amor, te necesito Dios. Y cantaré. Y cantaré. Mi voz levantaré. Jesús, te buscaré. Tu rostro quiero ver. Y me acerco a ti. Te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Mi profundo amor que lava mi interior. Escucha mi clamor, te necesito Dios. Te necesito Dios. Y cantaré. Y cantaré. Mi voz levantaré. Jesús, te buscaré. Tu rostro quiero ver. Y cantaré. Y cantaré. Y cantaré. Amén. Espíritu, desciende aquí, Santo Espíritu, desciende en mí. Espíritu, desciende aquí, Santo Espíritu, desciende en mí. Bautizanos con fuego, poderoso viento. Sopla tu aliento sobre mí. Bautizanos con fuego, poderoso viento. Sopla tu aliento sobre mí. Espíritu, desciende aquí, Santo Espíritu. Desciende aquí, Santo Espíritu. Desciende aquí, Santo Espíritu. Desciende aquí, Santo Espíritu. Bautizanos con fuego, poderoso viento. Sopla tu aliento sobre mí. Bautizanos con fuego, poderoso viento. Sopla tu aliento sobre mí. Bautizanos con fuego, poderoso viento. Sopla tu aliento sobre mí. Bautizanos con fuego, poderoso viento. Bautizanos con fuego, poderoso viento. Sopla tu aliento sobre mí. Bautizanos con fuego, poderoso viento. 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 Amén. 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 Santo Espíritu, ven hoy aquí y nunca nos queremos más de ti. Tu gloria, Dios, hoy anhelamos y poder responder a tu presencia. Dios, tu presencia, Dios. No hay más valor, nadie se acercará. Comparación, mi esperanza está en tu presencia. Dios, mi esperanza está en tu presencia. Amén. 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 y poder responder a tu presencia, Dios, tu presencia, oh Dios, tu presencia, oh Dios, tu presencia, oh Dios, permítenos conocer tu presencia, revelanos más y más de tu gloria, permítenos conocer tu presencia, revelanos más y más de tu gloria, permítenos conocer tu presencia, revelanos más y más de tu gloria, permítenos conocer tu presencia, revelanos más y más de tu gloria, permítenos conocer tu presencia, revelanos más y más de tu gloria. Santo Espíritu, ven hoy aquí, y nunca nos queremos más de ti, tu gloria, Dios, soy agregado, y poder responder a tu presencia, Dios, tu presencia, oh Dios, tu presencia, oh Dios, tu presencia, oh Dios, tu presencia, oh Dios. gracias Señor gracias Señor por tu presencia el día de hoy gracias Señor dice la palabra que si nosotros nos acercamos de todo corazón el Señor nos recibe pon tu corazón delante de ti dáselo al Señor deja que el Señor gobierne tu vida nosotros todos tenemos ídolos tenemos que limpiar nuestra casa de esos ídolos todas esas cosas que le ponemos más atención que a Dios limpia tu casa limpia tu corazón tira todo eso que nos sirve y acerquémonos al Señor el Señor el Señor tiene grandes cosas para nosotros y amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas dice la palabra con todo tu corazón con toda tu mente con todas tus fuerzas vamos a cantar vamos a cantar nuevamente Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu ven hoy aquí y nunca nos queremos más de ti tu gloria tu gloria hoy anhelamos ver y poder responder a tu presencia Dios Dios Santo Espíritu ven hoy aquí y nunca nos queremos más dice la palabra del Señor si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas mentimos y no practicamos la verdad pero si andamos en luz como Él está en luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad si decimos que no hemos pecado le hacemos a Él mentiroso y su palabra y su palabra no está en nosotros esta es palabra de Dios creo que es un momento para que estemos cada uno de nosotros en lo personal a cuentas con el Señor dice que si alguno de nosotros dice que no tiene pecado le hacemos a Él mentiroso y es el momento de que cada quien estemos a cuentas con el Señor pero también dice que la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado si nosotros creemos que esa sangre derramada pagó tu pecado y mi pecado dice que esa sangre nos limpia y nos perdona y nos reconcilia con Dios así es que vamos a estar en este momento cada quien en lo íntimo de su corazón en lo personal dile al Señor no necesitas decirle a nadie más tú solo cierra tus ojos y dile al Señor te he fallado Señor perdóname límpiame con la sangre preciosa de tu Hijo amado Jesucristo quiero reconciliarme contigo quiero estar limpio contigo no porque sea bueno sino porque mi Señor Jesucristo hizo ya en la cruz cada quien ahí en lo personal en lo más íntimo de tu corazón apela a la sangre de Cristo para ser limpio aleluya gloria a ti Señor lavamos tu nombre en esta hora tú eres digno solo tú eres digno solo tú eres digno santo 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 y tu sangre nos limpia Señor vamos a adorar al Señor a darle con agradecimiento nuestro corazón a darle a Él toda la gloria toda la honra todo el honor toda la alabanza amén Cristo Cristo te amo, Cristo te amo. Oh, 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 Cristo te amo. Cristo te amo, Cristo te amo. Yo quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón, pues no hay nadie como tú. Pues no hay nadie como tú. Yo quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón. Oh, 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 pues no hay nadie como tú. Pues no hay nadie como tú. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Cristo te amo, Cristo te amo Cristo te amo, Cristo te amo Yo quiero estar donde tú estás Cerca de tu corazón Pues no hay nadie como tú Pues no hay nadie como tú Yo quiero estar donde tú estás Cerca de tu corazón Pues no hay nadie como tú Pues no hay nadie como tú Señor te damos gracias Por tu presencia en esta mañana Señor Palabra nos enseña Que la promesa que le diste a Abraham Fue que en ti y en tu descendencia en Cristo Serían benditas las familias de la tierra Gracias Y pues vamos a orar ahorita por las familias Algunas han estado bajo ataque Muy fuerte Y pues vamos a orar Vamos a orar y vamos a dejar un momentito más Antes de pasar a la palabra Y pues vamos a dejar toda la libertad Pero si en particular tú quieres que oren por tu familia Pues pásale aquí al frente Por alguna necesidad en particular Que estén enfrentando como familia Y vamos a orar Y los demás vamos en nuestro lugar Orar por las familias Si alguien quiere que oren por su familia Pase al frente Y vamos a orar Por las familias Cristo te amo Cristo te amo Si alguno nos quedamos en nuestro lugar Vamos a, los ministros vamos a pasar a orar Por las personas que pasaron al frente Y que están pidiendo oración Por su familia Dios te amo Yo quiero más de ti Y yo quiero más de ti De tu infinito amor Yo quiero más de ti Yo quiero más de ti De tu infinito amor De tu infinito amor Yo quiero más, Señor Yo quiero más, Señor Yo quiero más, Señor Yo quiero estar donde tú estás cerca de tu corazón pues no hay nadie como tú pues no hay nadie como tú Cristo te amo Cristo te amo Cristo te amo Cristo te amo quiero más de ti quiero más de ti de tu infinito amor yo quiero más Señor yo quiero más de ti quiero más de ti de tu infinito amor yo quiero más de ti oh 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 Cristo te amo Cristo te amo alguien más quiera que se ore por su familia Cristo te amo Cristo te amo Señor, Dios te amo donde tú estás 개�na de tu cobres Dios te amo Dios te amo Dios te amo no hay nadie como tú yo quiero estar donde tú estás yo quiero estar donde tú estás cerca de tu corazón pues no hay nadie como tú si no hay nadie como tú yo quiero estar donde tú estás cerca de tu corazón pues no hay nadie como tú si no hay nadie como tú oh 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 Yo quiero más de ti Quiero más de ti De tu infinito amor Yo quiero más Señor Quiero más de ti Quiero más de ti De tu infinito amor Yo quiero más Señor Quiero estar donde tú estás Cerca de tu corazón Pues no hay nadie como tú Si no hay nadie como tú Cristo te amo Cristo te amo Cristo te amo Cristo te amo Bueno pues Gracias a Dios por estos momentos Gracias al Señor Por el derramamiento de su Espíritu Santo Vamos a saludar a las personas que están ahí alrededor de nosotros Vamos a darles gracias Que bueno que viniste Dile que te bendiga Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero estar donde tú estás Cerca de tu corazón Quiero más de ti Pues no hay nadie como tú Pues no hay nadie como tú Si no hay nadie como tú Si no hay nadie como tú Si no hay nadie como tú Gracias a Dios Federal Mira ella Gracias por ver el video